A ver qué pasa con este tiro libre, le va a pegar, está el Pato Sánchez, está Lucas Hernández, está Kevin Méndez, está Mota acomodando la barrera, ahí está Machado, mirá qué tiro libre tiene Machado, recién ingresa y un tiro libre realmente peligroso, es una invitación al gole, apunte al número 44, minuto 44 del primer tiempo, está en el arco Machado, le va a pegar, puede ser Lucas Hernández por afuera de la barrera, puede ser el Pato Sánchez, uno con izquierda, el otro con derecha, le va a pegar el Pato, le pegó ¡Gol! 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 ¡Carbonero! Del Pato Sánchez, de pierna derecha! ¡En un tiro a media altura! ¡La metió sobre el palante izquierdo de Machado! ¡Sobre la ratonera! ¡No pudo llegar, se quedó parado! ¡Y en 45 minutos! ¡Sí, señor! ¡En 45 minutos! ¡Vauen en apertura el carbonero! pa' que la tarde pa' que la tarde empiece a tomar color de oro y carbón para que empiecen a saltar los hinchas Peñarol 1, Sudamérica 0, Carlos El Pato Sánchez el gol Fundo a la cerizombra, llegando a todo el país y el mundo La verdad fue un bombazo el que le aplicó Sánchez tardía la reacción del arquero, la barrera que también se mueve, Peñarol merecía ir ganando este partido hace bastante rato ya, hay un jugador de Sudamérica que le saca la cabeza, no sea cosa que la golpeara y la verdad es que Peñarol con total justicia gana de una forma tal vez inesperada porque el partido ya terminaba y esto todo junto de un golpe expulsión del arquero y gol de Peñarol Le pegó muy bien Carlos Sánchez pero también creo que hay alguna responsabilidad del golero que se termina comiéndose el gol se da la lógica del partido, lo gana Peñarol merecidamente aunque tenía había tenido algunos errores pero finalmente Carlos Sánchez pone con justicia el primer gol el carbonero la pelota bien al área para que te corto le queda a Mender, le tocan al medio la que regala en el segundo paro está Mancilla gol gol de Peñarol de Peñarol Mancilla para mí fue el 24 Mancilla que se largó que se tiró con los pies hacia adelante para mandar la pelota al fondo del arco en el minuto y medio de este segundo tiempo era una jugada rápida por derecha manda en el centro el basquito y regala y el segundo palo cuando se había metido al área y con las piernas hacia adelante tirándose como buscándolo todo Mancilla manda la pelota al fondo del arco para poner el segundo Peñarol Peñarol Sudamérica cero aparece el 24 aparece Brian Mancilla para para eso para eso lo pusieron arriba para mandar la pelota al fondo del arco gana Peñarol 2 a 0 bueno la definición es buena de Mancilla entró como perico por su puerta Aguirre Garay ni marca Sudamérica y es un capicúa este partido termina con un gol en el último minuto arranca con un gol en el primer minuto del segundo tiempo entonces está más que liquidado solamente puede haber goleado si Peñarol se lo propone la realidad dice que Peñarol gana 2 a 0 y que el gol lo marcó Mancilla la verdad es que fue toda de Aguirre Garay con la explosión del Vasco se fue por la punta eludió a dos o tres jugadores se metió en el área le dio el pase a Mancilla y este que se tiró contra el palo para poner la pelota al fondo de la red pasa a ganar el equipo carbonero liquida el partido gana Peñarol 2 a 0 busca la pelota ahora viene por intermedio Domechenko ahí está el ingresado Domechenko abre con el Vasco y Regalay que entra por derecha la duerme en el pecho ver qué pasa con esta le puede pegar arco le pegó gol 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 de Peñarol del carbonero para mí fue Kevin Mendes cuando le pegó el Vasco a Irregalay en un pase formidable Domechenko de izquierda a derecha la durmió en el pecho el Vasco le pegó de pierna derecha sin ángulo ninguno la pelota pegó en el tornillo rebotó para adentro para que apareciera ahí Kevin Mendes para tocarla al fondo del arco y poner en 15 minutos y medio de la segunda parte el tercero en un golazo bárbaro en un golazo muy pero muy lindo gana Peñarol Peñarol 3 Sudamérica 0 para mí fue toda de Kevin Mendes pero una gran patriarca otra vez de Vasco Aguirre el oportunismo de Mendes que estaba solo no estaba no dejaba dudas al principio pero no lo estaba 3-0 dije 5-0 y me parece que me estoy quedando corto en una defensa que está como bola sin manija que no sabe lo que hacer realmente el equipo de Peñarol se florea por todos lados el gran pase Domenchenko el zapatazo terrible del Vasco Aguirre y allí estaba Mendes con la caña de pescar para mandarla al fondo de la red pasa a ganar 3-0 el equipo de Peñarol que lo único que resta en este partido es ver cuántos goles más le pueda llegar a ser al equipo de Sudamérica ¡Las 30!